Mensaje para la aparición extraordinaria recibido el 31 de diciembre de 2019 en el Centro Mariano de Aurora, Paysandú, Uruguay transmitido por María Rosa de la Paz al vidente Frey Elías del Sagrado Corazón de Jesús Título del mensaje, Atlántida, una civilización desaparecida En tiempos remotos, mucho antes del nacimiento de Jesús existió en el planeta una civilización que se destacó después de Lemuria por la intuición, por el contacto interno y el contacto con el universo Sus avances espirituales y materiales fueron más grandes que los avances de la humanidad de hoy Esta civilización estaba concentrada en el océano Atlántico dentro de una geografía que en los tiempos de hoy ya no existe porque cada cierta cantidad de miles de años, el planeta vive su transformación geológica Atlántida nació de una población muy anterior a los vikingos aquellas conciencias que evolutivamente conquistaron y conocieron los mares y los grandes océanos en experiencias que el ser humano iba contactando a través de navegar los océanos Atlántida se formó primero como una villa de pescadores en una de las diversas islas del Atlántico algunas de ellas, después de su transformación geológica hoy forman parte del Mar Caribe Atlántida no estuvo en el Mar Caribe pero sí próxima de esa región más hacia el centro del océano Atlántico y en el meridiano horizontal de las costas de África otra parte de la antigua Atlántida y lo que quedó geográficamente de ella se encuentra hoy en lo que ustedes conocen como las Islas Canarias la Isla Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife, etc. de esa forma podrán comprender como Atlántida Mayor vivió una gran transformación ya que de ser un pueblo menor pasó a ser una civilización que se hirguió entre un sistema de islas exóticas y deshabitadas Atlántida desarrolló una expansión material y estructural muy avanzada para aquellos tiempos en los que no se contaba con grandes ni profundos conocimientos era una civilización semejante a la raza humana que hoy existe solo que, en su esplendor estaba rodeada de menos elementos o factores que la pudieran comprometer Atlántida se levantó dentro de un conjunto de islas que provenían de antiguos volcanes que hasta ese tiempo estaban inactivos dentro del proyecto que se prevía para Atlántida estaba la propuesta espiritual de que ese conocimiento y desarrollo intuitivo y espiritual que la propia Atlántida había alcanzado se extendiera para las próximas generaciones sin la necesidad de que los seres humanos comenzaran de cero para poder aprender lo que muchas veces no aprendieron en Atlántida hubo conciencias con altísimas virtudes que después se fueron concretando en ideas y proyectos que hicieron avanzar rápidamente a la civilización entre esas virtudes habían dones de sacerdotes sacerdotisas, científicos, juradores, gobernantes, espejos y guerreros de los cuales los guerreros se destacaban espontáneamente por su capacidad intuitiva de vigilar y de celar por lo sagrado así como por las islas Atlántida fue una civilización que vivía fluidamente el contacto con el cosmos pudiendo conocer mucho más de lo que hoy conocen los científicos del mundo y los que captan los satélites con esto podemos ver y comprender cómo Atlántida se destacó por su experiencia en la espiritualidad y el contacto con las leyes inmateriales las que siempre han estado disponibles para el despertar de la humanidad de esa manera la civilización Atlante fue creciendo en experiencias espirituales científicas y curadoras toda la civilización se veía beneficiada por lo que un círculo representativo de la población que fueron los fundadores de Atlántida vivieron desde los primeros tiempos muchos se han preguntado a través de los tiempos cuál fue la causa de la desaparición total de la Atlántida en verdad antes de que ese acontecimiento sucediera los verdaderos seres contacto en siete periodos diferentes de tiempos antes de la gran desaparición de Atlántida fueron avisados y advertidos como es hoy avisada la humanidad que era urgente cambiar ciertas actitudes y poderes que las conciencias creían tener el manejo espiritual que Atlántida había alcanzado como voltaje y experiencia era altísimo pero en todo eso ingresó en acción la dualidad y el deseo humano del poder sobre los demás hubo un momento en que solamente un porcentaje menor consiguió percibir la urgencia de las advertencias y así abandonaron las islas de Atlántida refugiándose en lo que hoy es Sudamérica pero la mayoría cegó pero la mayoría se cegó completamente por la ambición por el poder y por la manipulación de la energía lo que trajo para la civilización ciertas prácticas indebidas las que generaron un vórtice de gran desequilibrio físico mental y espiritual todo ese movimiento activó en cadena todos los volcanes que estaban inactivos en total fueron siete volcanes que despertaron y de manera sorpresiva sin mucho tiempo para actuar generaron el conocido cataclismo de la Atlántida las islas fueron tragadas por el océano y el fuego y todo lo que había en ellas sin posibilidad de hacer nada todo desapareció una severa ley universal corrigió a toda la conciencia atlante y los que respondieron a las advertencias se salvaron y más tarde crearon sus pueblos bajo otras experiencias de ahí nacieron los pueblos indígenas los que en Sudamérica y a través de los tiempos fueron habitando las altitudes y las llanuras el ejemplo de la civilización de Atlántida demuestra que ninguna conciencia tiene poder sobre nada y que cuando no existe humildad pobreza y amor todo podría volverse peligroso por eso Cristo vino para dar ese mensaje al mundo entero para que las almas siempre recordaran la ley de la jerarquía y sobre todo la presencia de un amor no posesivo ni tampoco de un amor personal de un amor fraterno caritativo y justo para las experiencias de la vida les agradezco por reflexionar sobre esta historia con atención los bendice vuestra madre María Rosa de la Paz Gracias por ver el video